Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Caigo nuevamente en granja, y otra vez con un equipo random, pero esta vez aterrizaron cerca. Traté de lutear lo más rápido posible, ya que arriba aterrizó un equipo completo, y en cualquier momento pueden llegar a rushearme. Uno de mis compañeros randoms comenzó a pelear, me acerco para apoyarlo. Fue derribado, estaba hablando, pedía ayuda, como estaba cerca podía ayudarlo, así que no lo pensé tanto y lo reanimé. El tipo estaba hablando, yo mantuve silencio y hablar cuando sea muy necesario. Por aquí hay alguien, pero lanzó su bombardero de humo, eso no me permite acercarme, ya que no me deja ver claramente. Busco una buena posición para atacar a mi enemigo, seguramente se saldrá de la casa. Mis otros dos compañeros fueron eliminados, pero como estaban cerca de mi posición no dudé en salvar sus placas. Muchachos, acérquense, ayuden algo, no ayudan. Pero luego de escuchar que estaba uno de exigente, casi que no lo revivo, pero pensé que podía usarlo de carnada. Me acerqué con mucho cuidado. Mi otro compañero random, el que seguía vivo, se mantenía cerca, el cual estaba muy bien. Había alguien en la casa, al parecer solo es uno. Eliminado Necesitaba placas Cuidado mis placas, por siquiera, güey. No hay placas, crack. No, es como, como que no, güey, si tenía la caja, güey. Está diciendo que habían placas en la caja. Solo era uno. Ni siquiera me alcanzó para recuperar mi blindaje completo. Había un sniper apuntando desde lejos. No era buena idea quedarnos quietos. Y al mismo tiempo logro ver señales de pasos que se aproximan. Aquí está. Eliminado. No me había dado cuenta. Pero uno de mis compañeros randoms, el que estaba de exigente, se había lanzado muy lejos. No lo hubiera revivido. Había conseguido algo de placas, así que le compartí algunos a mi compañero. Ten algunas placas, crack. No te vayas a morir. Este jugador hace ratos que se la pasa dando vueltas aquí. Que descanse mejor. Mala de mierda, Val. Rayos. Rayos. Es un tóxico. Al mismo tiempo tumban a dos de mis compañeros randoms. El otro que estaba bien lejos, dudo que vuelva a revivir. Porque no iré por su placa. El campero está arriba de la torre. Tu perro, ¿por qué agarras mi bike inche, güey? Este cabrón de... Cálmate, crack. Por ahora tú no la necesitas. Pendejo, pero esta voy a bajar, cabrón. Lo que importa es sobrevivir. Ahí te voy a dar una mejor yo, no esta mierda. A chingar tu madre, pendejo. A tu y a perro igual a la... Al parecer el compañero necesitaba la escopeta. Pero el otro que estaba muerto se enojó. Pero si no la estaba ocupando. Lo que importaba era sobrevivir. Si es necesario lutear la caja de tu compañero para poder pelear. Y sobrevivir. Hay que hacerlo. Pero bueno, al parecer no todos piensan eso. Está molesto el compañero y el otro tampoco se dejó. La caja ha caído. Hora de ir a retirar mi arma de la caja. Ya hay gente en la caja. El problema es que ya tienen posición. Tengo que acercarme sea como sea. Abatido. Viene otro. Abatido. Al parecer se aproxima otro equipo. Escuché disparos en la montaña. El primero que había tumbado lo levantaron. Es el mismo que estaba arriba. Eliminado. Había otro equipo en la montaña. Seguramente tenían pensado aprovechar el momento para eliminarnos. Mientras estábamos peleando. Lo eliminaron otra vez. Rayos. Si que es tóxico. Y aquí viene lo interesante. Después de revivirlos. Otra caja de armas había caído. Tenía que conseguirme otra arma. Y ellos también decidieron caer allá. Y al aterrizar venía alguien más con ellos. Y había un sniper apuntando desde arriba. Y derribaron nuevamente a mi compañero. Y otra vez se molesta. Se está quejando de que no lo están ayudando. Pero ¿por qué quieres salir? Ahora mismo te revivo. Se ha salido. No sé qué decir. Traté de ayudarlo. Le di placas. Y lo reviví las veces que pude. Y aún así se sale de la partida. Y aún así se sale de la partida diciendo que no lo ayudan. Es tóxico. Y se quejó de que no lo ayudaban. ¿Qué nombre le daríamos a este jugador? Háganmelo saber en los comentarios cracks. Que los estaré leyendo. Continuamos la partida con el último compañero que quedaba. Y pudimos ganar. Gracias por ver el video crack. Hasta luego. Gracias. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!